Gracias compañeras, oigan y que les parece si nos vamos con nuestra buena amiga Miroslav Aguirre porque ella estuvo trabajando con parte del elenco de la nueva telenovela Fugitivas en una sesión de fotos para checar y ver todos los detalles que se cuidan pues para que una fotografía pues resulte de lo mejor, vean ustedes ¿Cómo están? Ya saben que yo feliz y encantada de estar nuevamente con ustedes pues resulta que hace unos días estuve en una sesión fotográfica con nada más y nada menos que con los protagonistas de la próxima telenovela Fugitivas y quiero que me acompañen a ver cómo es el proceso de este shooting editorial Lo primero que hay que hacer es organizar perfectamente todo el vestuario, todos los looks, todos los accesorios que se van a usar y que no se nos vaya a olvidar absolutamente nada Una vez que se llega al estudio fotográfico se recomienda desempacar todo y colocar la ropa por prendas es decir, en una parte puedes poner las blusas, en otra parte los pantalones, en otra parte los vestidos también es recomendable organizar los zapatos, tanto de mujeres como de hombres y una pieza fundamental en los looks son los accesorios, a veces son los que elevan el look entonces es recomendable ponerlos en una mesa donde tú puedas verlos todos y puedas tenerlos a la mano Muchos estudios fotográficos cuentan con rack de ropa y ganchos de ropa si no es el caso puedes llevar los tuyos es ahí cuando tú desempacaste toda la ropa que ya la puedes colocar para que puedas ver qué es la ropa que le hace falta planchado y cuál no Una vez que está la ropa perfectamente organizada, que está todo planchado se recomienda entonces armar y colocar los looks por el primer look que sale a fotografía y por talento, eso facilita muchísimo el trabajo Ahora sí, la parte divertida que es cuando ya están armados los looks, cuando ya el talento tiene el look y empiezan a tomar las fotografías Y bueno, estando con ellos aproveché para preguntarles qué es para ellos el estilo y esto fue lo que me respondieron Hermosa Sash, y ella nos va a decir en este momento qué es para ti el estilo, hermosa Bueno, a ver, para mí el estilo es estar cómoda, sentirte bien Hay veces que hay personas que a lo mejor no están de acuerdo con tu estilo pero si tú te sientes bien, creo que lo proyectas, eso para mí Eso El estilo, para mí el estilo es lo más importante porque es como te presentas, presentas tu personalidad ante el mundo tu forma creativa de presentarte ante las personas o sea, el cómo eres, el cómo piensas un poco Para mí es una expresión, claro Sí, totalmente Me encanta Muy bien, muchísimas gracias, hermosa El actor guapísimo Juan Martín que nos va a decir en este momento qué es para ti el estilo, Juan Qué es para mí el estilo, creo que es un reflejo de tu personalidad de lo que sientes, de cómo te sientes en la vida Creo que el estilo lo lleva a uno y es algo muy personal Entonces, creo que eso fue eso Sí, perfecto, muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? La verdad es que yo disfruté muchísimo de la experiencia Los actores se portaron increíbles Yo espero que les haya gustado mucho esta cápsula y nosotros nos vemos en una siguiente Bye